El presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro, recordó el funcionamiento de la herramienta Visor Urbano, con la que los ciudadanos pueden realizar trámites por el uso de suelo sin ser víctimas de la corrupción. A través de redes sociales, Ismael del Toro presentó el mecanismo de la herramienta gubernamental que entró en funciones desde enero de 2018, pero fue presentada desde 2016, con la finalidad de agilizar el papeleo en materia de desarrollo urbano en la ciudad. Visor Urbano es una plataforma digital con la que los tapatíos pueden tramitar permisos para negocios o construcciones sin la necesidad de acudir a un módulo instalado dentro de alguna organización gubernamental, logrando ahorrar tiempo y esfuerzo en los papeleos. Asimismo, Visor Urbano funciona como alerta sobre posibles fraudes en obras no legalizadas, ya que los propios ciudadanos pueden denunciar si alguna empresa, corporación o persona física está infringiendo el reglamento de desarrollo urbano. Tal y como lo indica la plataforma, los tapatíos podemos vigilar y denunciar irregularidades en construcciones o permisos de negocios. Además, gracias a la tecnología que se encuentra en el Visor Urbano, Guadalajara se ha posicionado como la primera ciudad de Latinoamérica en contar con una plataforma de este tipo, incluso otros municipios de Jalisco buscarán implementarla para vigilar y agilizar las operaciones gubernamentales como esta. Una de ellas es Zapopan, en donde el presidente municipal, Pablo Lemus, mencionó que habían firmado un convenio para tener en funcionamiento la herramienta, con el fin de igualar las operaciones en los municipios que conforman el área metropolitana de Guadalajara. Así lo mencionó el pasado 16 de noviembre Pablo Lemus, lo que debemos consolidar que cualquier gestión, cualquier trámite que un ciudadano quiera seguir, sea exactamente igual en los nueve municipios que componemos el área metropolitana de Guadalajara. Finalmente, Ismael del Toro exhortó a la población a utilizar Visor Urbano para poner orden en temas de desarrollo en la ciudad, ya que con ello se podrá erradicar la corrupción en los trámites de negocios. Con información de El Informador, NTR Guadalajara y Facebook, arroba del Toro Ismael. Fotografía ilustrativa, especial, tomadas de El Informador y Flickr, arroba Guadalajara.gov. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!